Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a hacer es un poniendo a prueba de dos correctores de la marca Vogue. Los dos correctores que vamos a estar poniendo a prueba son estos, este que es de la línea Resist y este que es como en barra, creo que se llama como super corrección de Vogue. Estos dos productos los compré en una promoción, tenían el 25% de descuento, este me costó 7 mil pesos y este me costó 5 mil 400 pesos. Los dos los compré en Farmatodo vía virtual porque estamos en cuarentena y no podemos salir para comprar este tipo de pendejadas. Hay que salir para cosas importantes, por favor, se los recuerdo, se los repito, se los reitero. Entonces sí, espero que les guste mucho el video. Les recuerdo que si son nuevos en el canal y les gusta mi contenido, pueden suscribirse. Y si aún no están seguros, si les gusta mi contenido y mi forma de ser y todo, si no conectamos, pues terminen de ver el video para tomar una decisión final. Lo importante aquí es que este video sea útil para ti. Si te quieres suscribir y si te caigo bien, pues es algo extra, pero pues sería muy bonito que lo hicieras. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Había hecho este look de maquillaje para que se viera súper chévere en cámara, pero creo que se baja la saturación, entonces no se está viendo tan cool. Pero bueno, son dos presentaciones diferentes. Este es el Vogue Resist, que resiste todo el día, corrector líquido, no se transfiere hasta 24 horas. Y este es el Vogue Corrector Super Fantástico. Vamos a hablar primero de la cantidad. Este viene 4.5 gramos y este viene solo 5 mililitros. Cuando me llegó, se me hizo que era súper poquito a comparación de los de los correctores que tengo. Los vamos a comparar con este, que es el Age Rewind. Ah, pues no tiene así mucho más. Este tiene 5, este tiene 6. El de Catrice tiene 6 también. Entonces, el promedio son como 6 mililitros. La dinámica va a ser la siguiente. No me voy a aplicar base, no me voy a aplicar prebase. Vamos a ver cómo funcionan por sí solos. En un lado, en el que tengo el lunar del labio, vamos a estar sellándolo con polvo. Y del otro lado, sin sellarlo con polvo. Entonces, vamos a ver como las diferencias de duración y todas estas cosas. Vamos a empezar aplicando este para cancelar mis rojeces. Yo creo que pueden notar muy bien las rojeces que tengo ahorita. Que son básicamente aquí en la nariz, porque he tenido una alergia bárbara. Aquí, porque me salió otra espinilla y me la quité, igual que en ese video. Y aquí también tengo rojito. No sé, esta vez si estoy bastante rojita en general. Aquí también tengo rojeces. Y ya. Vamos a estar difuminando con esponja y con brochita. A ver con cuál se ve mejor. Entonces, esta mitad va a ser con esponja. Brocha. Y creo que desaparecí casi que por completo el verde. Porque con la brocha estoy acostumbrada es como a correr el producto y no a darle toques. Pero pues eso fue como error mío. Mucha gente busca que estos correctores de color les dejen el color en la piel. Y eso no es lo ideal. Lo que estuve investigando es que, obviamente, no es que se vuelvan transparentes. Pero que entre más pastel sea el color, se va a ver más bonito en la piel. Vamos a difuminar entonces de este lado con la esponjita. Y como pueden ver, yo sé manejar más este tipo de correctores. Es con esponja que con brocha. Y pues aquí me quedó mayor cobertura. Pero pues depende mucho de cómo lo apliques. Aquí voy a estar difuminando la línea que se hace aquí del pliegue de la nariz. Que no alcanzo a difuminar con la brocha. No siento que tenga una máxima cobertura. Porque espero que puedan ver que aquí aún se me ve rojito. Aquí también. No es que se haya desaparecido en la nada. Pero tampoco es que tenga mucha cobertura. Entonces vamos a aplicar una segunda capita. A ver qué tal. Lo voy a difuminar aquí con la brochita. Y ahora sí me cubrió más. Solo que se sigue marcando como en este pliegue. Pero pues es porque con la brochita no alcanzo a llegar bien, bien, bien ahí. Pero igualmente al haber aplicado este lado con la brochita así a toquecitos. No siento que me dé tanta cobertura como me da este lado. O sea, como que con la esponjita tiene más cobertura. No sé por qué. Eso es raro porque usualmente es al revés. Pero bueno, yo creo que no puedo aplicar más porque ya se vería muy exagerado. Y como les dije en el video de las correcciones, la idea y el objetivo principal de este tipo de correctores es cancelar el color para no tener que aplicar y aplicar y aplicar capas de producto y que se vea muy cargado. Me canceló el tono y me iluminó un poquito la zona. Entonces hasta ahí vamos a dejar ese corrector. Ahora vamos a pasar con este famosísimo corrector que todas las youtubers colombianas hablan de él, dicen que es una maravilla, que tiene mucha cobertura y todo esto. Entonces vamos a ver si es cierto. El mío es en el tono natural y el verde es el tono menta. Este corrector lo único que me da miedo es que de pronto se seque muy rápido. Pero bueno, esto también hace parte de la reseña, entonces voy a aplicarlo igual de los dos lados de una vez. En la nariz para iluminar un poquís, aquí y aquí. Vamos a empezar a difuminar. Creo que cogí un tono muy clarito. Es que creo que este tono era el más clarito, pero pues por mi experiencia al haber comprado esa base tan oscura, pues preferí comprar uno clarito. Y como no fui hasta la tienda, pues no pude ver bien cómo me quedaba el color. Pero igual esto se difumina bien con el color de mi piel. O sea, como que ya no solamente es corrector, sino que también ilumina y realza más esta parte. Ahora vamos con el lado de la esponjita. Y si se alcanzó a secar un poco, entonces está siendo un poco más complicado también moverlo. Pero no es imposible. Estos ya los voy a difuminar con la esponjita porque está húmeda y como se secó, pues es más fácil difuminarlo con algo húmedo. Este está difícil de mover. Entonces aquí un consejo es que apliques el corrector y lo difuminas, después aplicas en otro lado y lo difuminas como para que quede más bonito. Ya se me cayó una pepita, entonces me voy a quitar la otra pepita para que se igualen porque de aquí a que me la pegue otra vez, me demoro mil años. Ya voy a combinar como las líneas del corrector con el resto de la piel para que no se vea raro. Hasta aquí les voy a decir que siento que el corrector tiene muy buena cobertura porque con ese poquito que apliqué, creo que cubrió bastante bien. Sin embargo, hoy amanecí bolsuda como no tienen idea, entonces se me ven las super hiper mega bolsas que siempre tengo. Vamos a ignorar ese hecho porque lo que se ve es como la sombra que se hace y no que no haya cubierto el color de mi ojera. Creo que ahí es donde pueden ver si cubrió o no el color de mi ojera y yo siento que sí lo cubrió muy bien. Y ahora sí, vamos a sellar este lado de corrector. Si fuera por mí, utilizaría este polvito que les recuerdo es muy muy bueno, hace que tu maquillaje dure muchísimo más tiempo. Les he dicho así como pequeñas partes durante los videos, pero ya viene un video hablando bien de cómo hacer que tu maquillaje dure, así tengas piel grasa, piel seca, cualquier tipo de piel. Pero bueno, vamos a coger una brochita así y voy a tomar este polvo que es el B.Y.S. Loose Powder, tono light. Y vamos a sellar ahora sí este lado. Si este lado es donde tengo el lunar, sí. Este polvo sí le da un poco más de duración, como más tiempo mate, como menos tiempo de pliegues y cosas por el estilo, pero no reseca tanto como el otro polvito que les mostré ahorita. Y así se vería un lado sellado y un lado sin sellar. Pues este sigue viéndose brillante también por las 21.000 cremas que me ha hecho. Y este pues ya se ve más mate. No me voy a echar más maquillaje, ni iluminador, ni nada de esas cosas para poder apreciar muy muy bien cómo se va comportando el corrector. La cobertura no me parece algo así loquísimo que nunca en la vida se haya visto. Siento que es bastante similar a la de Catrice. Sin embargo, siento que este es más seco que el de Catrice. Se ve bonita la piel. No sé con base, no lo he probado con base, pero así se ve muy piel. No se ve súper maquillado, no se ve exagerado y no se siente pesado. Entonces, por el momento, vamos muy muy bien con eso. Vamos a leer qué es lo que promete porque no lo leí antes. Corrector líquido de larga duración que resiste al agua, al sudor y no se transfiere. Entonces, vamos a hacer la prueba del agua. Voy a poner aquí un poquitico porque no me gusta malgastar producto. Ustedes saben. Siempre aprovecho al máximo. Lo voy a difuminar. Ahí también pueden ver pues de la cobertura que les estoy hablando con un poquito. Tiene mucha cobertura. Y lo dejamos secar ahí. Vamos a ver si no transfiere. Lo único que tengo aquí como hojita para ver si transfiero o no transfiere es esto del Nipple Gore que lo vieron en un probando cosas de Miniso. Y vamos a pasarlo. Transfirió un poquitico pero a este plástico. Voy a volver a pasarlo como aquí a la hoja. Y transfiere pero muy, muy po... Transfiere pero muy, muy, muy poquito realmente. Usualmente los correctores cuando no son sellados suelen transferir entonces pues sí se seca. Ahorita vamos a ver si sí es a prueba de agua. Espero que ahí alcancen a ver aún el corrector porque siento que se oxida un poquitico pero es muy, muy poquito. No tanto. Me gusta el corrector porque a mí me gusta mucho este tipo de productos que no secan e hidratan. También por eso es que me gusta este porque no seca. Pues sí se seca. ¿What? O sea, no se siente seca la piel de este lado ni de este lado se siente seca la piel. Probablemente si en este lado hubiera aplicado el otro polvo que les mostré sí se sentiría seca pero así nada más con este polvito y este que solamente el corrector no se siente seca. Tocándolo pues este se siente pegajosito como cualquier cremita no se siente seco nuevamente quiero reiterar y de este lado pues sí ya se siente con la textura del polvito. Por el momento me gustan yo creí que me iba a sorprender más porque todo el mundo lo ama, ama, ama. No son costosos de hecho el de Catrix es más costoso que este y yo siento que son similares incluso pues este viene como más producto hasta el tono si lo podemos ver bastante similar solo que este tiene como un subtono más rosado y este más amarillo entonces yo creo que por eso es que siento que este se me ve más clarito que este porque yo soy súper amarilla. Ya no alarguemos más esto. Ah bueno, lo entiendo. Y sigo y sigo sacando cosas perdón pero me gusta hacer las reseñas muy completas. Siento que con este hay más cobertura no sé por qué no sé si es como porque puedes mantener como el producto en la misma zona y simplemente como irlo difuminando poco a poco. Para estos correctores me quedo mil veces con la esponja. Ahora sí nos vamos a ver durante el resto del día en toda esta charla me lo terminé de aplicar como a las 8 entonces ha pasado media hora desde que me lo apliqué entonces vamos a seguir con el video. Bueno, voy a prender aquí una de las luces para que me puedan ver mejor. Yo no soy una persona mucho de tocarse la cara entonces pues no no es que se me desgaste porque me esté tocando la cara. Lo que sí tenía eran las gafas y las gafas pues tallan aquí esta zona como pueden ver. De sensación la piel de este lado se sigue sintiendo recuerden el lado lunar es la del polvo. se sigue sintiendo mate de este lado pues sí se siente como pegajosita aquí ya va la diferencia entre los dos correctores este corrector el verde que utilizamos aquí también se siente pegajosito de este lado de la cara por lo que les dije que es en barra y suelen ser como más grasositos entonces ese no creo que les guste mucho o les dure mucho a las personas con piel grasa a mí no me molesta a mí me gusta mucho esta apariencia me gusta más esta apariencia como luminosa hidratada etcétera que esta que se ve como mucho más mate en eso estamos y creo que con el celular sí se ven mejor como los colores del maquillaje ¿les gustó? yo no sé es que raro ya son las 10 y media de la mañana igual ya lo habrán visto aquí abajito y yo creo que por el momento este va muy bien de hecho este lado se siente similar a este lado porque se alcanzó como a secar un poquito pero igualmente este sigue estando como más hidratado y se me marcó aquí y de este lado también se me marcaron pero es muy poquitico la piel yo siento que se ve muy bien ahorita me vi como ya a una luz normal y siento que sí me queda como muy clarito ese corrector entonces cuando lo vaya a usar me toca sellarlo con un polvito más oscuro y bueno me puse pijama y ya de todo ahorita estaba haciendo trabajo y editando este video y ya se me hizo tarde son las 5 y también me estaba practicando hacer como el delineado ese y siento que se veía mucho mejor antes la verdad aquí pueden ver mis mega bolsotas pero vamos a verlo así al sol ahorita me estuve viendo en el espejo y aquí se marcan un poco las líneas y ya se me empieza a ver oscurito esto es de sombra entonces esto sí ignórenlo pero ya se me empezó a ver como un poquito el color de mi ojera natural aquí pues está el desgaste de las gafas lo normal este corrector verde yo siento que ya se deshizo este fue el lado que sellamos y se siente seco y este lado también ya se siente seco pero es porque mi piel es seca entonces como que toda la crema que me pongo en la mañana se absorbe y a este punto pues ya se siente igual como si hubiera aplicado polvo es que ahorita que me ven en el espejo como que aún está aún tiene presencia el bello corrector pero no no tiene esa extrema cobertura que vimos en la mañana igual recuerden que yo difuminé muy muy bien porque no me gusta como esa apariencia súper acartonada y lo que más me gusta es que no se siente la piel maquillada eso me parece un súper plus porque no es nada nada pesado como si tuviéramos base no es esa sensación fea sino como piel más tarde cuando ya me vaya a desmaquillar los ojos hacemos una revisión bien bien con el espejo y todo así para mostrarles bien qué tal pero bueno ahorita nos vemos a ver qué tal entonces ya limpié la cámara para que y pues le puse el flash estoy utilizando mi celular entonces bueno vamos ya es súper tarde son las 10 y media de la noche entonces ya pasaron más de 12 horas aquí en la frente ya es casi como inexistente el corrector ya se ve como mi piel 100% pero aquí en esta parte de la ojera ignoren todo el maquillaje corrido aquí especialmente en este lado que me eché el polvo aquí yo siento que aún hay corrector aquí pegadito al ojo aún hay pero más abajito como que se deshizo la cobertura es muy buena y siento que es muy muy buena para no haberlo aplicado sobre nada o sea ni sobre primer ni sobre base o BB cream o algo a lo que tenga más que adherirse sino como a la piel y me gustó muchísimo siento que es muy comparable al de Catrice no sé si a ustedes les gustaría como que hiciera una comparación más a fondo sobre esto pero sí me gustó muchísimo el corrector y se lo recomiendo mucho también es más económico que el de Catrice y como es una marca nacional no afecta mucho el hecho de que el dólar se haya subido tanto porque Catrice se importa entonces a Catrice supongo que le van a subir mucho el precio pero pues este lo pueden también conseguir en las promociones recuerden siempre estén revisando cuando hay promociones bueno del corrector verde me gusta siento que cumple su trabajo sino que no tiene tanta duración si no lo pones sobre una base su único trabajo es cancelar las rojeces creo que no tengo nada más que decir el precio me parece muy bueno y sobre una base debe durar muchísimo más si te convencí si te caí bien si te gustó mi contenido te recuerdo que te suscribas si quieres seguir viendo más reseñas de este tipo de productos colombianos o de productos que son económicos a mí me encanta toda esta gama entonces si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este recuerda que me pueden seguir en muchísimas redes sociales tengo Instagram Facebook Twitter igual todos los links los vas a encontrar abajito y lo más importante es que recuerdes ser feliz y cuidar el planeta entonces si no es más adiós ¡Pero! 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 ¡Pero!